En este video les traigo 3 pruebas de pago de lógicamente 3 páginas que siguen pagando sin ningún tipo de problemas Estas páginas las puedes trabajar de forma 100% gratis Y si te interesa pues más información quédate hasta el final de este video Antes recuerda darte una vuelta por GoCustion.com si te interesa encontrar más páginas para ganar dinero por internet Dicho esto comenzamos con el primer comprobante de pago y lo tenemos acá en pantalla Y es de parte de 2 CAPTCHA Como pueden ver 5.22 dólares a mi cuenta de ATM Así que 2 CAPTCHA para las personas que estén trabajando en esta página pues les confirmo que sigue pagando sin ningún tipo de problemas Y si no conocen la página pues prácticamente es una plataforma como la que estás viendo acá en pantalla Donde vas a resolver diferentes tipos de CAPTCHA ya sean de letras, de números, de imágenes, etc. Y vas a estar ganando comisiones Pero si quieres aumentar más las ganancias te ofrece pues el 2 CAPTCHABOT Que es un software para PC donde desde ahí puedes ganar más dinero resolviendo CAPTCHA También tiene una extensión, tiene una voz de Telegram Bueno, tiene bastantes programas por así decirlo para ir resolviendo CAPTCHA y ganando dinero Eso es a modo bien resumido De todas formas si te interesa más información de 2 CAPTCHABOT Como de las otras dos páginas que vamos a hablar en este video Pues te recomiendo que vayas a la descripción Y ahí te dejo los enlaces correspondientes a la explicación completa Por ejemplo, si te interesa información de 2 CAPTCHABOT Dale click al enlace correspondiente y te va a llevar al artículo que estás viendo acá en pantalla Desde acá te dejo toda la explicación de la página Te comparto todas las principales características Como puedes ver tiene mínimos de pago bastante bajitos Desde medio dólar, un dólar, etc. Te comparto la prueba de pago que estás viendo ahora Que te acabo de compartir lógicamente Y ojo que los pagos acá si quieren los pueden compartir con sus amigos Sobre todo las personas que quieren conseguir referidos y les cuesta ya Que mejor que hacerlo con un pago de la página que están recomendando Y bueno, acá van a encontrar el banner para registrarse Pero antes como siempre les recomiendo que vean el tutorial completo Acá les explico paso a paso como crear la cuenta, trabajar, cobrar, etc. Bueno, dicho esto pues 2 CAPTCHABOT La plataforma que sigue pagando sin ningún tipo de problemas Y pasamos al próximo pago y lo tenemos acá en pantalla 11.02 dólares también a mi cuenta de ATM Y establece de parte BuyMac Bueno, acá tenemos las fechas 18 de septiembre de 2023 Bueno, BuyMac es una plataforma que te paga simplemente por ver videos de YouTube Ya continuamos y bueno, como les decía Es una plataforma que te paga por ver videos de YouTube La plataforma la tenemos acá Y lo único que tienen que hacer es darle clic al botón play para reproducir los videos En este caso este video tienen que verlo por 114 segundos Luego le aparece una pregunta, la responden y ganan coins Y estos coins luego los pueden cambiar por dinero a su cuenta de ATM Lo bueno es que acá el mínimo de pago es de tan solo un céntimo de dólar O sea, es un mínimo de pago bastante bajito Por lo que les puede llegar súper rápido Aunque igual les recomiendo pues cobrar ya desde un dólar Porque al final pues no tiene sentido cobrar tan poco también, ¿cierto? Pero bueno, ahí cada uno cobra lo que quiera Lo bueno es que el mínimo es bastante bajo Y bueno, sigamos las principales características de BuyMac Pues también se las dejo acá Recuerden que los enlaces están en la descripción Los llevas directamente al artículo Acá pueden ver las principales características de la página Es muy importante tener una cuenta en AirTN Ya, porque es el único medio de pago al que estás pagando Y la mejor opción a mi parecer Ya que desde acá todos los dólares que tengas en AirTN Los puedes enviar a tu cuenta bancaria Si no, también los puedes transferir a Paypal Los puedes transferir a Payer o donde quieras, ¿ya? Si no tienes una cuenta en AirTN Acá mismo te dejo el link Simplemente le das clic al nombre Y te lleva directamente al sitio web Para que te crees una en menos de un minuto Y bueno, acá te dejo el banner para registrarte Como también el videotutorial completo Ojo, para el registro necesitan tener una cuenta de Facebook Ya, el único método de acceso a BuyMac Es mediante invitación, ¿vale? Y obtener una cuenta en Facebook Así que si quieres una cuenta en Facebook Pues simplemente le das clic al banner y te logueas Bien, dicho esto Pasamos al próximo pago Y lo tenemos acá en pantalla 5 dólares de parte de Gihunter Club Otra plataforma puede ser en este caso bien veterana Llevas años funcionando y pagando sin ningún tipo de problema Pago con 18 de septiembre de 2023 Que es la fecha Y bueno, como les digo Plataformas donde puedes ganar dinero Ya sea contestando encuestas También trabajando en muros de ofertas Con concursos, etc. La verdad es que bastantes tareas acá Que puedes ir realizando Para ir aumentando las ganancias Y si vemos las principales características De Gihunter Club Pues acá podemos ver Que puedes retirar a partir de 5 dólares Que serían 530 cents Que son los cents Pues la moneda virtual de la página Que te dan cuando realizas tareas ¿Ya? Y puedes cobrar por Paypal Y también Amazon Te gusta invitar a amigos Pues también tiene un nivel de referidos Y acá puedes ver Que tiene también su aplicación para Android Por lo tanto Puedes bajarla desde tu celular Si es que quieres ¿Ya? Acá como siempre está el banner El video tutorial Y bueno Esos han sido los 3 pagos De estas 3 páginas Entonces Tanto 2CAPTCHA Como Gihunter Club Y Gihunter Club Son páginas que hasta la fecha 18 Bueno estamos a 19 ya Porque los pagos me llegaron El día de ayer Pero 19 de septiembre del 2023 Siguen pagando Sin ningún tipo de problemas Y bueno Cualquier duda Consulta o aporte que tengan Déjenlas como siempre En los comentarios Espero que estas páginas Que les recomiendo Pues les sirvan Para generar un ingreso extra Por internet Y si no Pues ya sabes Date una vuelta Por gocustian.com Y acá te voy a dejar Un montón de otras páginas ¿Te interesa solo ganar dinero En Paypal? Pues acá te dejo Una lista con páginas Que pagan en Paypal ¿Te interesa solo ganar dinero En el tiempo? También tienes una lista acá Y si quieres más formas De ganar dinero gratis Pues ve a la sección Dinero gratis Y desde acá Vas a encontrar Diferentes métodos Para ganar dinero Páginas que te pagan Por ver anuncios Encuentas Tareas Jugando CAPTCHA Criptomonedas Con las redes sociales Haciendo cashback Los rubros Transcribiendo Acortando enlaces Compartiendo internet Etc Hay un montón de categorías Así que te recomiendo Echar un vistazo Y nada más Nos estamos viendo En próximos videos tutoriales No olviden suscribirse Al canal Dejar un like Si el video le gustó Y hasta la próxima Adiós